España solicita ayuda europea para la recapitalización de la banca y Europa acuerda prestarle sin condiciones un máximo de 100 mil millones de euros. Así lo aseguró el ministro español de Economía, Luis de Guindos, en la comparecencia que tuvo lugar tras la teleconferencia realizada por el Eurogrupo. Según de Guindos, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB, será el receptor final de los fondos y el que actuará como intermediario del gobierno español con las entidades financieras que lo necesiten. La cantidad solicitada será suficiente para cubrir las necesidades de capital estimadas más un margen de seguridad adicional significativo. El titular español de Economía recalcó que la condicionalidad será sólo específica para el sector financiero y no afectará a la sociedad, ya que al contrario, al tener una banca saneada será más fácil que ésta pueda estar en disposición de dar crédito a empresas y familias. Sacar, en última instancia, todas las necesidades de capital y de saneamiento, disipar todo tipo de dudas y después buscar el mecanismo para que efectivamente esas dudas se disipen, esas dudas desaparezcan, porque ahí está el camino para la recuperación de la economía española y del empleo. De Guindos negó que haya habido presiones por parte del Eurogrupo para que España solicitara la ayuda y que los socios europeos han mostrado en todo momento su apoyo al gobierno español.